quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir está en plena libertad de no sacrificarse ya llegó sincero y audaz así soy Orlando Jerez diciendo hasta lo que no le conviene así soy así soy con mi verdad hola mis amigos qué tal bienvenidos así soy quiero a quien me quiere y hasta quien no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy aquí estamos en este rinconcito de entre Jerez a nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana confiando en nosotros el licenciado Carlos Amarante Barret ministro de educación revolucionando la educación en nuestro país y la tanda escolar extendida un éxito total usted sabe lo que significa una familia que tenga tres hijos y que entren a las ocho de la mañana a sus centros educativos y salgan a las cuatro de la tarde en esa casa lo único que hay que hacer es cena una gran economía que significa una holgura y un estado emocional guerrato para esa familia así que el Ministerio de Educación está trabajando bien de bien el rinconcito de así soy entre jerez también a nombre de la gobernación civil y provincial de espaillat su gobernador andrés diloneo valles caraballo que será el próximo alcalde de nuestro municipio de moca desde la gobernación sirviendo a su pueblo diloneo vaya ha sido un hombre servidor siempre él lo hay diloneo vaya siempre amable siempre para servir agradecemos a la oficina del senador José Rafael Vargas que nos envía una invitación dice señor orlando jerez y familia presente señor me hubiese gustado que me pusieran locutor orlando jerez y familia así como uno se siente orgulloso de que le llamen licenciado ingeniero doctor para las próximas invitaciones póngame locutor que ese mi gran orgullo realmente es lo que soy pues muchísimas gracias nos están invitando al concierto que será el próximo día 16 en la plazoleta don bosco de aquí de moca el doctor josé rafael vargas siempre nos toma en cuenta para que le acompañemos en este concierto de navidad que cada año es mejor muchísimas gracias al doctor vargas y a los que conforman su oficina senatorial y tenemos aquí una revista del ministerio de educación nos las envía yuji pedro guzmán yuji educación en marcha una revista muy bonita no hay que enfocarla acá aquí así ya la gente la vio ahí ve ahí vamos a variar con lo frisado eso lo vengo diciendo de hace muchos años bueno en este mes de diciembre se multiplican los robos porque hay un grupo de tigueritos eso es sin mencionar a los ladrones de arriba a los de saco y corbatas que en este mes sobre todo se dedican a introducirse en casas a veces habitadas y a veces no para robar artículos de allí también para atracar gente en la calle porque como en este mes hay más dinero producto del doble sueldo pues esos tigueritos algunos que son drogadictos otros no lo son pero son ladrones se dedican a esto y la gente tiene que cuidarse cuidarse bien y no confíe en gente que usted no conoce aunque ande con saco y corbata y aunque ande en carro lujoso porque esos son los ladrones que roban mucho esos son los ladrones de verdad y hay otros que están en sus negocios que también son ladrones así que vamos a cuidarnos no ande con mucho dinero en los bolsillos para si lo asaltan que no le lleven todo el dinerito guáldelo y distribúyalo de la mejor manera y el ministro de turismo francisco javier garcía afirmó que la industria sin chimenea vive su mejor momento en los últimos 40 años garcía como ministro de turismo ha hecho un trabajo maravilloso y la llegada de turistas extranjeros aquí a la república dominicana ha aumentado este año según garcía llegaron más de cinco millones de turistas se está dando lo que danilo medina dijo que van a procurar que en un año lleguen 10 millones de turistas porque la república dominicana no obstante las dificultades que hay aquí como en todos los países del mundo se ha ido proyectando de buena manera en playas extranjeras y por eso se multiplica esto de la llegada de turistas nos alegra mucho a los contrarios al gobierno esto no le alegra siempre le buscan un pero porque lo que quieren es crear mala imagen del gobierno pero esta es una realidad un incidente se originó en el día de ayer entre los diputados juan hubieres del movimiento rebelde y manuel díaz del partido de la liberación dominicana luego que este último acusará al primero de portar un arma de fuego en la sesión vamos a escuchar un poquito el lío es ah y ah 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 Mira, Juan Uvieres siempre anda con un cepillo para peinarse el pelo Y él lo usa donde uno acostumbra usar el arma de fuego Y el diputado Díaz del PLD le dijo Eso está prohibido, venir con arma de fuego aquí Mirenlo, vamos a ver ese chingo, Juan Miguel, vamos a verlo Bueno, la cuestión es que José Uvieres lo que dijo Mire yo que caigo en un cepillo para peinarme Y velo ahí el cepillo Y el diputado Díaz dijo que era un arma de fuego Y que había que sacarlo de ahí, del local, etc, etc Gente vive como perro y gato a veces Dan mal ejemplo a los niños sobre todo Bueno, ya para despedirnos queremos felicitar a la señora Elsa Brito Una profesora distinguida de Santiago con raíces profundas aquí en Moca Ella es la madre de Francisco Domínguez Brito Y de otros, de otros jóvenes maravillosos profesionales de esta sociedad Mañana doña Elsa cumplirá 80 años de edad Ella fue profesora de la Pucamayma Ella es tía de mi amigo Andresito Comprés De Viña, de Juan Y queremos felicitarla La felicita Juan Miguel, Rosy, Orlin, Manuel La felicita Alex Todos nosotros, Kaki y Lisander también Quiere desearle felicidades a doña Elsa Brito en Santiago Gracias, sigan entre Jerez Mi nombre es Orlando Jerez Y en Navidad no me regalen pierna de cerdo Deme una computadora, una tableta que me hace falta Pero no me den ni que pierna de cerdo y que canata Yo no ando en eso, eh Orlando Jerez Atrevido y valiente Así son, diciendo su verdad